El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Catastro, sigue poniendo la lupa sobre las propiedades inmobiliarias que han sufrido modificaciones y que no han sido comunicadas para que les sea aplicado un nuevo valor catastral. Por el momento en la provincia han salido a la luz 17.502 propiedades distribuidas en 27 concellos, a cuyos propietarios ya se les ha requerido el cobro de una sanción por no haber comunicado en su día ampliaciones o mejoras en los inmuebles o fincas. La cuantía de la tasa es de 60 euros por cada uno de los inmuebles, objeto de regularización. Lo que eleva lo recaudado hasta el momento en Ourense a más de un millón de euros. En el caso urensano, el 58% de las notificaciones se corresponde con nuevas construcciones. El 29% han sido ampliaciones sobre lo ya edificado. Un 8% fueron reformas y un poco más de un 3% fueron infracciones detectadas por la construcción de piscinas. Hacienda ha levantado actas en 27 concellos, pero ha decidido tomarse su tiempo para cribar el resto. En agosto, el Ministerio comunicó que el proceso no quedará concluido en noviembre de este año como preveía, sino que lo aplaza hasta bien entrado 2018. Hacienda reconoce que el proceso es complejo, por lo que tendrá que tomarse más tiempo.